Siente la brisita. Anoche estuve en el estadio Julián Javier apoyando a mi equipo, gigante del Cibao, que una falta de respeto a los fanáticos, pero el fanático es fanático, el que goza, el que gana, el que goza. Le vociferaban a los leones que se cogieron su agua con todo y Álvaro Pujor, creo que una falta de respeto a un grande liga. Hubieron algunos periodistas cronistas que estuvieron haciendo chembitos, que fueron a buscar su foto y su firma de pelota. No, no, yo tengo demasiadas fotos con grandes ligas. ¿Cómo así, Roberto? ¿Cómo así, Roberto? Hubieron gente que estuvieron desde las 11 de la mañana haciendo su fila para su foto. Roberto, ¿cómo así? ¿Pero qué usted quiere dejar dicho con eso? Luis está aquí. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, Roberto. No, porque yo no voy a ir a mi yuca. No, no, nadie se pudo tomar fotos. ¿Es la misma que usó todo el mundo o la tuya personal? No, no, espérate. Ey, saben una cajita especial. Pelota, si tú quieres una cuánta, dime de quién tú quieres una pelota firmada. No, ya ese es mi jugador favorito. Ah, es tu jugador favorito. Ese es mi jugador favorito. Porque mi jugador favorito todavía Ortiz, Pedro Martínez, Juan Marichal. ¿Eh? Que es un salón de la fama. Este va seguro. O sea, perdón, perdón. Yo estuve, ¿cómo se llama eso? La iniciación, ¿cómo es? En el Hall of Fame. No, 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 la palabra de... No, no, la palabra de la ceremonia se llama la iniciación. No, en la introducción, ¿no? En la introducción al Hall of Fame de Pedro Martínez. Tú me perdonas, ¿eh? Pero va a tener que ver a la de Pujolce, entonces. No, no tengo que... No, pero dominicano. A la de... Es dominicano. A la de David Ortiz. Sí, pero yo considero que a la de Pujolce, el aparataje que está haciendo, no va con ser dominicano. ¿Me explico? Son branda con un equipo de producción como si estuviera grabando una serie en Netflix. Que si lo está haciendo, bien. Bueno, quizás se está viviendo su experiencia de novato en la Liga Dominicana. No, no, perdón. Si estás haciendo una serie de Netflix, o una serie con él, bien. Por eso el tipo anda con 10 camarógrafos. Con cámaras y equipos que cuestan lo que no cuestan. ¿Pujolce? Pues claro. 10 camarógrafos para él es exclusivo. Creo que eso está mal. Se ve feo. Porque hay muchísimos jugadores que tienen la misma categoría y quizás... No, no, categoría aquí no hay nadie. Claro que sí. No, no. ¿La categoría de Grandes Ligas? Ah, pues de Grandes Ligas. Grandes Ligas es lo que él significa. ¿Qué significa? El futuro Salón de la Fama. El mejor jugador de todos los tiempos latinos. Vladimir Guerrero. Mejor que Vladimir Guerrero. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Desde Nissan con su chacleta samurai, Vladimir Guerrero va para el Salón de la Fama. Y Vladimir Guerrero viene aquí, comparte con todo el mundo. Y se tira fotos hasta con el que barre. Perdón. Entonces, Vladimir Guerrero está por debajo de David Pujol. Pero, 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 vamos, vamos a... David Ortiz. Vamos a aterrizar en algo. No, vamos a aterrizar en algo. David Ortiz. Pero vamos a aterrizar en algo. Está por debajo de David Pujol. David Ortiz. A nivel de números, sí. Pero no me hablo de números. Y de qué hablamos, entonces. David Ortiz. No, no, no. Estamos hablando de igualdad. Salón de la Fama, futuro. David Ortiz en Boston, Estados Unidos, es un dios. Tiene un puente a nombre de él. Albre Pujol lo tiene. Tiene una terminal de Jeff Blunt en Boston a nombre de David Ortiz. Lo tiene. Tiene una película que se tomó a David Ortiz como figura principal en una película de Patriot, el Patriota, donde David Ortiz es quien representa a la grande línea de esa película. ¿Albre Pujol la tiene? Hablamos ahorita. Señores, seguimos con el toque del mediodía. Ahora, 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 yo nada más quiero saber. Mira, vamos a los boletines. Compáramelo. Y David Ortiz llega aquí. Si hablamos de la persona o del jugador. David Ortiz llega a un estadio. Y hasta, 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 ¿quién? Hasta el limpiabote que está afuera. Sale corriendo. Roberto. Una foto. Y David Ortiz hace así. El mejor jugador latino que ha tenido las grandes líneas. No me hables de mejor jugador. Mérito. Hablado de mérito. ¿Y tú quieres más ganar? Ay, por eso tiene que tener un ego mejor que todo el mundo. No, porque ya, pero por eso te digo, hay que aterrizar. Ajá. Si uno va a destacar el jugador o la persona, porque son dos escenarios diferentes, Roberto. Espera, el jugador va complementado con la persona. ¿Por qué le dieron el premio a Nelson Cruz? Pujol tiene, Pujol se lo ha ganado también. Está bien. El premio a Roberto Clemente, Pujol también se lo ha ganado. Bien, pero ¿por qué se lo dieron? Bueno, por lo que hace dentro y fuera, desde el terreno. Y lo que significa, pero ya Pujol lo tiene. Sí, pero lo tiene, pero si fuera ahora no se lo da. Si ahora lo avalúan, ¿por qué no se lo ha vuelto a ganar? Ah, pues el próximo año vamos a esperar que sea así. ¿Quién? Y que Nelson Cruz pueda repetir de nuevo. No, porque oye, ¿qué pasa? No es que repetir. Él va a seguir haciendo lo mismo. Si evalúan, no, no, porque recuérdate que Nelson Cruz prácticamente está de salida de Grandeliga. Bueno, pero él va a jugar otro año. Sí, va a jugar otro año, pero Año Pujol, que atención Año Pujol, me hubiese gustado. Y el día que esté al lado de él, se lo voy a decir. Oye, retírate como un grande. No esperes esto que tú estás haciendo aquí en la liga. Si tú viste a la liga, óyeme, porque los numeritos están por el suelo aquí. Eso estamos claros. Si así es que tú vas a ir para Grandeliga otra vez, yo mejor me retiro. Él le fue bien en Grandeliga, terminó bien. Bueno, terminó, pero si así como está aquí. Batió 300 en post-temporada. Está bien, pero él debe de retirarse arriba. No como han hecho algunos jugadores que por joder, como Bartolo Colón, por joder, Mingo, hagan como David Ortiz, como Adrián Beltré, como el mismo Vladimir Guerrero. En alto, retírate en alto. No esperes que tú tengas un año como el que tú estás teniendo aquí en esta liga, en Grandeliga, porque va a ser el asma de reír. Y los periodistas ya son crueles. Somos nosotros, los dominicanos, que somos lambones, andamos atrás de... ¡Ey! ¿Cómo así? No, allá un pelotero y mal latino, le forman ese año y lo acaban, no se paran. Es más, ni entrevistas le dan, le hacen. Allá en la prensa, los que son crudistas saben lo que yo estoy diciendo. Allá un pelotero, puede ser quien sea, y si se desguabinó una temporada, óyeme qué hace. Entran a... que se otra. ¡Qué palabra! ¿Cómo es que es prohibido al Clubhouse que entren los periodistas? Palabra. ¿Eh? ¿Qué palabra? Prohibir a los periodistas que entren al Clubhouse. Eso es algo que se ha manejado mal, porque yo recuerdo cuando Hanley Ramírez vino a accionar aquí en la Liga Dominicana con los Tigres del IC, prohibieron la entrada, o bueno, no permitían que uno se acercara ni siquiera al Clubhouse de fuera, teniendo, incluso los mismos Tigres, teniendo más cantidad de seguridad por la llegada de Hanley Ramírez, y ahora Hanley está en la Liga, ahora nadie le pone seguridad. Ahí es que los peloteros tienen que... mira, yo siempre pongo de ejemplo a David Ortiz. David Ortiz es un ejemplo dentro de... Su carisma, su carisma lo identifico mucho. Óyeme, es que tú no puedes creerte que tú vas a ser grande Liga y tú vas a ser estrella toda la vida. Mi hermano, a ti te quedan un máximo tres, cuatro años. No, no. Para mí uno. Vamos. El próximo. Bueno, imagínate un año, en un año, tú vas a venir aquí al programa y tú vas a decir, dímelo ahora. Estamos hablando de un señor de cuarenta y un años de edad. ¿Cómo un señor de cuarenta y un años de edad? Es pelota. Es pelota. Es pelota. Es pelota. Mira, a la mujer llega aquí... Él tiene veintiún años de carrera. Mira, a la mujer llega aquí en dos años, y lo más que tú puedas hacer es saludarle. Entonces, tú tienes que ser... ustedes, lo que son los deportistas, uno mismo como figura pública, se debe a su fanático. Ya pasó el segmento de deporte, ¿verdad? Este es el segmento de deporte. Ah, este es el segmento de deporte. ¡Proberto! ¡Proberto! ¡Proberto!